Exactamente, le agradecemos el tiempo a la comisario para hablar con YP. Bueno, ha sido importante en las últimas horas lo que ha sido la tarea y también la declaración de los policías que intervinieron en el trabajo de identificar a quienes son los acusados en la causa de Fernando Abad de Sosa. La consulta es, bueno, y justamente vamos a usted, qué tan importante resulta y cómo se realiza este procedimiento de detener a acusados que supuestamente están en el lugar de los hechos con efectivamente constatar que estaban a través de las cámaras. ¿Cómo es este trabajo, comisario? Bueno, este trabajo le denominamos de análisis forense facial, consiste en realizar una comparativa de imágenes, en este caso de filmaciones, para luego confrontarla con los imputados. En este caso, bueno, estamos brindando cooperación a la fiscalía de Gessler que tiene este caso bastante contravertido, donde la superioridad a través del jefe de policía Juan Hernández, es que damos inicio a esta cooperación donde trabajamos a través de protocolos y de pautas de trabajo en lo que respecta al análisis forense facial. Aquí recibimos material indubitable de los imputados en esta causa, ya sea fotografías de frentes, perfiles, de la contextura física, del cuerpo entero. A ver, quiero aprovechar, comisario, usted lo dice claro, pero me parece para ir empalmando con las imágenes. Acá, por ejemplo, vemos a un sujeto. Este es Guarino. Este es Guarino. A ver, ¿qué se tiene en cuenta? Así fue detenido este hombre. ¿Qué se tiene en cuenta de todo lo que estamos viendo, por ejemplo, de esta imagen que está en varios perfiles? Se tiene en cuenta, en principio, el rostro. Si la imagen lo permite, la imagen cuestionada, las filmaciones aportadas lo permiten, este estudio se basa básicamente en analizarle el rostro en partes, donde se fracciona en partes. Primero se empieza con un análisis externo, formal, donde se analiza la morfología externa, ya sea la cabellera, el contorno del rostro. Luego vamos a las partes del rostro, como ser los ojos, las cejas, la nariz, la boca, donde se va a hacer una descriptiva muy nociosa. Si la imagen aportada lo permite, ahí se hace desde la descriptiva y se puede concluir taxativamente que se trata de la misma persona. ¿Una gran efectividad se logra a partir de esto que usted me está comentando? Porque muchas veces uno ve las cámaras de seguridad y uno dice, bueno, quizás un poco el rostro está borrado, confuso, en la tecnología y el trabajo de este tipo que se está haciendo en la Policía Federal, permite tener un grado porcentaje de efectividad para que la justicia lo tome. Acá tenemos imágenes de todo tipo, ¿sí? Las cámaras del local bailable tienen imágenes más adecuadas que permiten ver el rostro. No así con las imágenes de la vía pública o de un comercio, por ejemplo, que fueran aportados donde se ve bastante difuso porque estamos hablando que es un horario nocturno. Entonces, son todos impedimentos que van a conllevar de que no se pueda determinar fehacientemente si se trata de una persona ahora. Si es buena la imagen, sí, acá los peritos, obviamente previo un análisis del material, acá intervino en principio la unidad de alta complejidad de la Policía Federal realizando un mejoramiento de imágenes y ahí con programas específicos se trata de mejorar sin alterar nunca la filmación aportada. Aquí aparece Luciano Pertossi, es la persona que hoy, uno de los acusados, que entre comillas rompió el pacto de silencio, asegura que en las imágenes, en las inmediaciones del local bailable, no se contaba en realidad en esa pelea, sino que directamente él no se situaba. Acá vemos, por ejemplo, que está en varios perfiles, ¿se lo ha podido identificar a Pertossi a partir de lo que ha sido el trabajo de su área? Acá las imágenes concretamente de Luciano Pertossi no eran aptas. Acá lo que se analizó es una imagen con una vestimenta similar, de una persona que tiene una vestimenta similar. Y lo único que se afirmó es que se encontraba, porque la pregunta era si era Pertossi. Entonces lo que se manifestó acá es que tiene compatibilidades en cuanto a la vestimenta. Nunca pudimos aseverar porque no se veía el rostro y la calidad no lo permitía. Así que eso queda en consideración luego de la fiscalía y del análisis qué es lo que se mostró también en el juicio. Antes de hacerle unas preguntas de piso, que ahora le digo a Noelia y Gabriel que me pueden hacer las consultas y le digo a la comisario. Usted marcaba, por un lado, acá veíamos en imágenes lo que era la persona una vez detenida con las imágenes en alta calidad, sumado a las proyecciones. Le pido al oficial si puede retornar a donde estábamos. Ya veíamos los de perfil y acá vemos cómo efectivamente son las imágenes que cuenta la policía como para ir constatando. Efectivamente es así. La vamos viendo en distintos planos, en distintos eventos y con distintas cámaras de adaptaciones. Quizá acá vemos un poco más definido la contextura y la vestimenta. Acá se ve con menor calidad, pero se puede ver que coinciden, por ejemplo, a la coloración de la remera. Entonces ahí se hace una vinculación formal. Muy bien. Noelia, Gabriel, ahí le estamos colocando el retorno a la comisario como para hacer alguna de las consultas que entiendan que sean importantes para sumar a partir de lo que venimos hablando. ¿La sorprendió la declaración de Luciano Pertossi diciendo que no era él o es algo habitual que pasa en este tipo de situaciones? Yo creo que en el análisis de las imágenes cuando se empiezan a mostrar obviamente que hay una movilización de los imputados, tanto sea para el que está involucrado no va a decir nada, pero quizá el que no se ve justamente ahí va a manifestar que no estaba en el lugar y que hay una movilización porque acá estamos reflejando, digamos, las imágenes de los involucrados. Entonces, que se rompa el pacto de silencio para mí es algo esperable en este caso. Comisario, ustedes comparan la vestimenta que ven de esta persona en el video al momento cuando lo detuvieron o con otras imágenes también de la pelea? No, con las imágenes de la pelea que podemos ver donde se da muerte a Báez Sosa, estas imágenes son inidóneas en sí como para comparar el rostro, están muy oscuras, solo se pudieron realizar algunas comparativas con la vestimenta pero no son aptas para idealizar a una persona por rostro. Ajá, o sea que la comparación... No, no, si la comparación se hacía cuando, del momento de la detención, porque como está esta versión que se pudieron haber cambiado la vestimenta, ahí iba apuntada mi pregunta. No, las vestimentas lo hicimos teniendo en cuenta los que salen del local bailable y ahí se capturó la vestimenta que tenían en ese momento. Y ahí se trató de hacer el seguimiento en las zonas aledañas al lugar. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro. Ahí sí, sí, no hay manera de que en esos instantes se haya cambiado la vestimenta. No, no hay manera de que en esos instantes se haya cambiado la vestimenta.